Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia De participar en los clubes, participar en la política Participar en las organizaciones de diversos sectores Los ONG, hay chicos de los colegios Participar en los centros de estudiantes Siempre participar porque eso hace que la memoria Que la conciencia empiece interactiva y no quede de donde Porque la sociedad es un todo Y la sociedad necesita de ese respeto y de esa buena convivencia Y la tenemos que construir pitándole la mano a la bolita que cruza la calle O no acelerando cuando viene la señora porque cae el bebé Porque sucede y nos sucede a todos en algún momento Y ese ejemplo le vamos a dar a los jóvenes Yo pregono y afirmo que los problemas que hoy tiene nuestra juventud Son culpa nuestra Son culpa enteramente de la vida Si somos a un de estos que nos quedamos en el friterpanismo de Cris Morena Como digo yo Y si somos medio friterpan nosotros Que le estamos conviviendo a ellos Entonces necesitamos coherencia Coherencia pedagógica en todos los días No solo leyendo A Piaget, a Begoqui, a Perici o a Ulié La necesitamos todos los días Sin embargo tenemos que transmitir también esto La política es buena La memoria es un hecho coherente Y es un hecho cultural Que se expresa en ese mural, en esa escuela En los pañuelos que nos regalaron los chicos de M&M Entonces es toda una decisión Que si nosotros y nosotras no cambiamos Cae al vacío De hecho en la humanidad Hubo un genocidio judío de 6 millones de personas Y después hubo un genocidio de 3 millones de personas Y hoy hay un genocidio en Siria Y no lo estamos viendo Que admiro la provincia de San Luis Que está recibiendo refugiados sirios Porque nadie lo ve Es igual de terrible El muerto en Siria Que el atentado en Francia Es igual de terrible Pero no es fe Lo único que sale es la fotito de la bandera francesa Viste que todos se ponen la fotito A ver, tenemos que repudiar todo hecho Que maltrate y que destruya la vida humana ¿Sí? Y estar atentos Porque si no pareciera Que unos muertos son menos iguales que otros muertos Y en realidad La violación a los derechos humanos Es una sola Me emociona estar acá Si no la verdad es que estaría en la plaza Pero me ha emocionado mucho estar acá Y quiero que me permitan hacer una dedicatoria especial A toda esta charla En nombre de eso A hombres y mujeres Que creyeron en una Argentina Más justa, soberana y solidaria Que no volvieron Pero también a los que volvieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia No, 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 no Gracias por ver el video.